Psicología y Ciencias Políticas Psicología y Ciencias Políticas Psicología y Ciencias Políticas Psicología y Ciencias Políticas ¿Qué vas a hacer? Me parece que le das esa rama de tu tía de la ciencia Me murió en mis brazos ella ¿Qué vas a mí contaste, pobre? Supongo que el abuelo también te contó Si fue bastante traumático todo eso Mi abuelo también lo tuve que desconectar yo a mi abuelo ¿Pero por qué lo desconectaste? Para que pudiera... No había más solución Estaba respirando con un coso con un aparato Tenía todo el cuerpo lleno de escaras y de lesiones horrendas Me dijeron y ofrecieron de hacer eso Vine y le pregunté a mi abuela Mi abuela firmó, yo firmé y listo Claro, claro No podía Era una situación inhumana ridícula tener una persona con todo el cuerpo ahí lastimado para que siga para que siga en esa situación y bueno y después yo estaba revisando quería ver las cosas de mi bisabuelo también Estaba inconsciente, ¿no? Sí, José María estaba... estaba inconsciente Vale... Lo que es la vida Mi abuela dice que cuando fue al hospital viste que yo esas semanas no dormía yo estaba con tres trabajos me iba de acá al hospital del hospital acá atender a mi abuela Vos hablaste conmigo un día llevaba dos semanas enteras sin dormir yo Si vos me decís que yo soy una persona me falopeo para no dormir pero no me la pasaba laburando La cuestión es que ella dice que lo fue a ver al hospital y que se le acercó un tipo a molestarla a hablarle, no sé qué cosa Eso me pareció raro no sé, no sé a mí también un día que lo fui a ver un tipo me habló pero no como le habló a ella así que la vienen alterando hace tiempo Ah, mira... ¿Qué le habrá dicho? Sí, no se acuerda bien pero ella recuerda que quedó al... como que la perturbó, viste Ahora, lo del taxista que vos me decís que fue a la casa y todo eso a hablar con el porté es rarísimo es rarísimo, es rarísimo es rarísimo